Ya, de vuelta por el camino que hicimos de ida, ahora de vuelta, desde Raizmuncho a Caletalenga. Y miren ustedes, mira, están a un lado, ay, pero te voy a decir que voy con un calor, pero... Bueno, que además también debe ser falta de treinia, de hacer senderismo. Pero, todo precioso, y disfrutando de esta belleza, miren, los bosques para ese lado, miren. Y para este otro lado, acá está como hacia el mar, y acá hacia el interior, ves, miren. Estamos, pero lindo el camino, caminando, tranquilo. Ah, se puede meditar, se pueden hacer muchas cosas, eh. Ya, lo vamos a cortar aquí para volvernos. Miren, por favor, cómo han ido reforestando con pinos. Miren los pinos guaguitas, mira. Y estos crecerán, y serán grandes árboles. Qué lindo, ¿eh? Esta es una reforestación que están haciendo aquí. Precioso, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Y seguimos, y seguimos. La caminata por el sendero, que nos llevó de ida a Raimuncho, y ahora lo estamos haciendo de vuelta. ¿Ves? Y apreciamos cómo la luminosidad nos va mostrando la belleza del bosque, ¿eh? Porque esto es una belleza. ¿Ves? ¿Ves? Y si ustedes miran aquí por entremedio de los árboles, ya. Pura vista al mar. Pura vista al mar. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Qué belleza más linda tiene este país, ¿eh? Y que no sepamos agradecer, valorar. Sino que hacer la cosa de destruir. Y destruir porque se le da la gana nomás, nada más. Nada más. Pero, en fin. Usted sabe que los sesos no tienen arreglo, poja. Lamentablemente, la sesera no tiene arreglo. Bueno. Vuelvo.